¡Suscríbete al canal! Soy nivel 13 y eso, llevo jugando un par de horitas y bueno, un par de horitas, unas cuantas horitas, bastante, no sé cuánto llevo jugado, la verdad, me he viciado, me he viciado. Me gusta mucho este juego y he decidido jugar con vosotros. Abajo en la descripción tenéis un enlace para descargaros el juego y bueno, simplemente tenéis que meteros en ese enlace, crearos una cuenta y la página es un juego en el cual puedes jugar en el propio navegador del Google Chrome, que es el que uso yo, el que usa casi todo el mundo, ¿no? Y bueno, cuando una vez te hayas metido en el juego tienes que seleccionar el servidor, antes de meterte en el juego tienes que seleccionar el servidor, PVP, y es el único que hay, se llama PVP Valor, con B, B-A-L-O-R, así que nada, pues os metéis y os saldrá esto, que es pues para crearos un personaje. Tenéis cuatro clases, está este, que es el guerrero de no sé qué, el mago de no sé qué, el cazador, el mecánico, que es un enano bastante gracioso, que es el que me quería coger, pero le dije, va, me voy a pillar un mago porque los magos pues son putos sapos, dobro, yo soy mago ángel y nada, aquí te seleccionas el sexo que quieres, si quieres una chica pues también tienes para, pues para chica, que está bastante bien. Aquí hay una cazadora muy bonita, que tengo un amigo que ya ha jugado conmigo y se cogió una cazadora, la hizo negra y se llama cazadora negra, en fin, da lo mismo, yo ya me voy a crear aquí a mi personaje, aquí os dice todo lo que tiene, las ventajas y desventajas, puedes elegir la piel que quieras, no hay mucho para elegir, pero bueno, para ser gratis, o sea, para ser gratis está bastante bien. A mi como digo me gusta mucho y me voy a poner esto aquí, claro que sí, con una barbica, a ver, una rubia, yo que sé, así mismo, así me mola, así el personaje la verdad es que está gracioso, así que vamos a ponerle un nombre, mago ángel, claro que sí, y vamos a crearlo y os voy a enseñar cómo funciona, cómo va este juego, de qué va. Así que pues nada, aquí estamos, si estás en este vídeo es porque quieres jugar conmigo, ya lo digo, cuando una vez te creas el personaje empiezas aquí y, pues nada, tienes que, te enseñan a jugar, es muy fácil, es muy intuitivo, te van diciendo aquí lo que, pues, pues, básicamente te mueves con el click izquierdo del ratón, vas pinchando y te vas moviendo, es muy fácil, yo que nunca he jugado a juegos de estos, ahora me he enamorado, es bastante intuitivo, vale, simplemente tenéis que hacerle click a los colegas, ir para atrás para que no os peguen, con los, bueno, con el, con otras clases, no sé qué clases habréis cogido, pero bueno, yo os estoy haciendo el tutorial simplemente pues para que veáis un poquito lo que tenéis que hacer cuando empiezas aquí, no me voy a poner con mi personaje chetado ya, pues nada, ya, no sé si haré directos jugando este juego porque la verdad es que yo por las noches, pues, me voy viciando, bueno, como habéis visto he cogido un objeto que se hace click en el objeto y le das a la I y te sale esto y aquí te dice cómo puedes ponerte los objetos, por ejemplo, yo ahora mismo, este es mi inventario y esto es lo que tengo puesto encima, si por ejemplo ahora me quiero cambiar esto, pues muy fácil, lo arrastro y lo pongo, es muy, muy intuitivo como digo y aquí arriba tenéis de todo, tenéis pues ya sea el personaje para ver tus estadísticas, la vida, el daño que haces y demás, misiones, que esto ya lo veremos más adelante, las maestrías, que esto cada vez que subes 5 niveles puedes elegir una u otra, eso ya lo iréis viendo vosotros, pero es bastante sencillo y todo esto, lo demás, ya ir viéndolo conforme vayáis metiendo en el juego, a mí la verdad es que me ha viciado muchísimo, es un juego bastante simple, a lo mejor hay algunos que jugáis al diablo y decís vaya mierda de juego, no me gusta esto, es muy, muy, yo que sé, muy sencillo, pero a mí ya digo que me encanta porque pues, pues eso, nunca he jugado a juegos así y no sé, yo estoy viciado ahora esto y como digo voy a ver si hago algún streaming que otro, algún, algún directillo, ahora que me han puesto fibra óptica y tal y mirad, pues nada, aquí te va diciendo las, las misiones, que lo típico, ¿no? y me ha dicho que tengo que ir, bueno es que esto como ya me lo hice, vale, tampoco voy a hacer, voy a pararme mucho porque esto quiero que lo veáis vosotros mientras estoy jugando porque tampoco quiero haceros demasiado spoiler de la historia, tiene su propia historia y depende de la clase que te hayas elegido, pues tienes unas misiones u otras, aunque son básicamente las mismas, pero tienes que ir a hablar con diferentes tíos y son distintos, ya lo iréis viendo, ¿veis? esto por ejemplo es un boss que hay que esquivar eso, me tira ataques gordos como habéis visto, me voy a apretar enseguida, creo que sí, estos son, son, son facilicos, son bastante, bastante fáciles, aquí me dice, no sé lo que es esto, aquí se muestran los puntos, ah, sí, vale, no, simplemente no lo he dicho, que aquí tenéis la vida, aquí tenéis el mana, que bueno, ahora cuando suba de nivel vais a ver que tengo, me mejoro, hay, hay varias habilidades, creo que era, a ver, ¿dónde era? no me acuerdo exactamente dónde, creo que era la N, ¿no? las habilidades, no, en la S, aquí tenéis, conforme vayáis subiendo de nivel, os van dando, pues por ejemplo, esto tiene el mago del nivel 2, que te lo puedes poner aquí en estas ranuras, yo por ejemplo, si quiero me puedo poner esto en vez de ahí, aquí, entonces cada vez que quiera atacar le doy al 1 en vez de tener que ir dándole al click, y el click solo usarlo para moverme, pero yo, no sé, lo tengo, lo tengo así de esta manera, pero en fin, yo de momento ahora voy a ponérmelo así, para, no sé si es mejor, ya decirme, los expertos de estos juegos, porque seguro que hay muchos de vosotros que sabéis muchísimo más que yo de estos juegos, decirme que es mejor, si ponértelo en el 1 para atacar con el 1, o ponértelo en el click, yo estoy acostumbrado porque, como venía por defecto en el click, pues, eh, lo tenía puesto así, pero yo que sé, no sé, yo creo que me voy a acostumbrar aquí a ponerlo, ponerlo en el 1, que es más fácil, es más sencillo y así, hay veces que me pongo a atacar y no quiero atacar, me quiero mover solo, y me aparece, me pongo a atacar, y nada, mirad, aquí, esto es lo que tenía que hacer, llegar hasta acá, sale el bicharraco ese, que me daba miedo a mí la primera vez, y ahora te aparece un pedazo bichaco, bueno, unos pedazos bichacos que flipas, bueno, solo estos, que me los voy a apretar enseguida, aquí al ejército este, y lo que pasa, no he comentado una cosa, cuando te vas muy lejos de estos, eh, al final acaban curándose, y este tira, ves, hay que esquivar cositas así, venga, va, no me pegues, por favor, no me pegues, te hago aquí la de si no miras esta, aquí maneras de matar en Drakensang, chaval, eh, cuidado, cuidado que este revienta, este reviente, y no quiero que me reviente, no quiero que me reviente, en fin, como veis, es bastante sencillo esto, ¿no? Mira, ya me han dado la pirobola esta, simplemente tengo que arrastrarlo y ponérmelo aquí, aunque yo me la pongo en, sí, esto lo quito, no me lo puedo quitar, en serio, me estás contando, me estás diciendo ahora, no sé por qué no me lo, vale, ya está, esto lo que hago yo es ponérmelo en el clip derecho para pegar bolacas de estas, y como veis, se gasta el maná, el maná ese, esto de aquí abajo, se gasta, y bueno, el mapa este lo podéis quitar o poner, como queráis, así, en plan grande o en pequeño, yo siempre lo suelo tener así en pequeño para, para guiarme, pero también lo podéis quitar, si nos gusta, y os conocéis los mapas o lo que sea, cosa que no me pasa, y nada, esto lo voy a pasar, que ya digo que no quiero haceros spoilers ni nada, si queréis leer, yo me lo he leído, sinceramente, yo soy, me gusta leer, aunque a menudo que, conforme voy jugando más y tal, hay algunas cosas que, que quito y tal, que, que salto, porque son lo mismo, básicamente, pero bueno, en fin, es muy, muy sencillo en el mapa, como veis, salen, salen interrogaciones, que es donde tienes que ir para, para completar misiones, y como veis, ahora mismo, las exclamaciones son, pues, tíos que te dan misiones, las aceptas, te dicen donde tienes que ir y demás, y bueno, yo, por ejemplo, tengo que ir por aquí, y esto es muy, es todo, chicos, es muy sencillo este juego, como digo, hay distintos personajes, yo solo he probado, yo solo he probado el mago, y, pues, eso, vamos a hacernos esto, aunque esto ya, esto ya, bastante tiempo, porque yo, a mí me gusta tomármelo con calma, como veis, a mí me gusta pegar, y cuando pego un poco, me vuelvo para que no me revienten, porque estos empiezan a pegar, que da gusto, y no hay manera de matarlos, y al final acabas muriendo, porque la clase esta de mago, tienen muy poca, tengo muy poca, muy poca vida, vale, y como veis, se me ha puesto esto, no sé por qué siempre se me pone esto, luego podéis iros a opciones, que eso es algo que no he dicho, os vais aquí, en configuración, creo que eran opciones, y hay, pues, para cambiarte las cosas aquí, podéis ponerte lo que quieras, yo creo, no, no me acuerdo, creo que cambié algo, pero no me acuerdo, que podéis cambiar de todo, estos metéis, y lo veis, creo que hay, no, me voy a olvidarlo, olvidarlo, a ver, me he estacionado, sí, esto, esto es lo que quería comentar, el shift, en teoría, cuando hay muchos, mira, le das al, mantienes el shift, y empiezas a pegar así, y puedes pegar para los lados que quieras, manteniendo el shift, si no, no te deja, pero bueno, si le das al 2, sí que te deja estando parado, en fin, que sí, es muy fácil este juego, como estáis viendo, simplemente, pues, quería hacerlo, para que vierais como es y tal, y nada, chicos, si os ha gustado, ya sabéis, like favoritos, y bueno, pues, me voy a ir, yeto, no quiero jugar más aquí, simplemente, esto era el tutorial, voy a seguir jugando con mi personaje, que lo tengo ya en nivel 13, y lo dicho, descargaros el juego, que está en la descripción, y bueno, hay un, hay una forma, que es para agregar amigos, que son, también lo voy a decir, porque seguro que, queréis agregarme, como amigos, creo que era dándole a la, a la N, o el, no me acuerdo dónde era, no, a la F, a la F, es verdad, cuando estéis, o sea, aquí te salen jugadores, podéis poner aquí el nombre que queráis, o por ejemplo, ponéis este, le dais a enter, y podéis verlo, y podéis ver si está aquí, luego le dais, y te sale para agregarlo, y demás, está bastante bien, es muy intuitivo, como digo, así que nada, chicos, si os ha gustado, y queréis más, dadle like y favoritos, suscribiros si no lo estáis, descargaros el juego, y nos vemos en la próxima, dejadme en los comentarios, qué os parece, y si queréis jugar conmigo, ¡hasta luego!